Esperaba que llegara su esposo del baile o de la parranda, su esposo orando, así como aquellos hermanos que no había excusa para ellos. Me tocó mi corazón cuando en Cuba no pueden traer una Biblia porque esto es un delito. Ellos traen un papelito y ahí lo comparten en la sierra donde se puedan esconder. Pero para ellos no hay excusa si llueve, truene o con sienes de zapatos o con zapatos. Una iglesia verdadera no tiene excusas ni pretextos para ir a escuchar la palabra del Señor. Nosotros no tenemos pretextos. ¿Cómo se vivirán aquellos días? ¿Cuántas personas en el video fueron arrebatadas las que fueron en la selva, en el monte? Todos, absolutamente todos. ¿Cuántas personas en la iglesia, cuántos fueron arrebatados? ¿Cuántas personas en la iglesia, cuántas personas fueron llevadas? Quizás en tu camino, también pasaba lo que iban a aquel matrimonio peleando, gritándose. ¿Quiénes se fueron? El que ama a Cristo. El pastor que dejó su pueblo, su ciudad, por ir a Cuba. Sabiendo que lo puede apresar, ir a la cárcel o puede morir. Lo siguieron, lo persiguieron, lo golpearon, te han criticado. Haga la mal de ti. Pero él decía algo. Porque realmente amo a Dios. Y la hermana estaba diciendo, ¿qué pasaría si todos amaran así como usted? Todos amaran a Cristo como usted. Y la hermana estaba diciendo, ¿cuánta gente estuviera convertida allá, hermanos? Pregúntate y pregúnteme yo, si estás haciendo lo correcto. Ante los ojos del Señor. Te invito a que te pongas de pie. Primer cantante de San Luisense 5.2. 1.2.5.12 Primer cantante de San Luisense 5.2. Primer cantante de San Luisense 5.2. Va a ser muy breve. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cierre tus ojos. Padre eterno, bendito Dios, en el nombre de Santo de Jesús. Te pido que en este momento hagas concientizar a tu pueblo, a tu hijo y a tu hija, Señor. Para que en el nombre de Santo de Jesús, Señor, tu ministro de San Señor, persona, Señor. El tiempo, Señor, que ha transcurrido, Señor.